Un, dos, tres, quedarlo y los chaques Dice Solo fui por el buen tu piel, la piel en tu camino Solo fui de tu capricho, jugué y sin mirar Pero nunca fui a futuro, el entierro de tu cuerpo Qué tristeza, solamente fui un camino de tu tiempo Qué tristeza, solamente fui tu vida, amor de corazón Qué tristeza, solamente fui un tranquilo de tu cuerpo Qué tristeza, solamente fui tu vida Amor, amor, amor Amor de corazón Amor, amor, amor y nada más Solo Eso Sigue, sigue, sigue Todo con las manos, ven arriba, haciendo palmas, haciendo palmas Un saludo muy especial para un amigo, el señor Luli Un, dos, tres Amor, amor de corazón Música Tiembla el corazón a recordarte Como de cada amor, de cada amor Si deje de perdir soy sufrir En un infierno soy mi bien No puedo más vivir sin ti La soledad me sigue consumiendo Poquito a poco por muñeco Te necesito, mi amor Vuelve, te amo, te amo, te amo Ya no puedo más vivir sin tu reza Vuelve, te amo, te amo, te amo Y dame la soledad te necesito Vuelve, te amo, te amo, te amo Ya no puedo más vivir sin tu reza Vuelve, te amo, te amo, te amo Y dame la soledad te necesito Amor, vuélvete amor Llora, 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 llora Un saludo al amigo Jorge que estuvo cumpliendo años ayer Las mujeres solteras levantando las manos arriba Palmas, palmas, palmas Arriba, palmas, bien arriba Un saludo muy especial Para el bebé que duerme todas las noches Ahí estamos Para Maca Ya no sé estar sin ti Oye, Flor, eso es tuyo Sol, llora y llora Te sé en la calle cuando te vi No pude contenerme y me hacías que a ti Te hablé de mi amor De ti y tantas cosas que te traen Que es que no se está sin ti Que es que no se está sin ti Te canta, no se está sin ti Si vistes conmigo y yo duelo sin ti Te amo, te canta, no se está sin ti Te dese conmigo y yo duelo sin ti Bueno, todas las palmitos bien arriba Si no palmas, si no palmas, si no palmas, bien arriba Cero disco El lirito de las mujeres para Gerardo Si es Y dice más o menos, más o menos Amor Un salón para grises Para nada Para el loco chuchuja Oye, Flor Amor 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 Te siento triste Que cosa Cuento a Dios Cuento a Dios Cuento a Dios De marchito Eso Ya no hay Ya no hay Sé mis ojos Con tu amor Con tu amor Con tu amor Se ama Y sé Amor Debo decirte Que siempre Te amaré Y que si tú Ya no regresas Eso Sé muy bien Que sin tus besos moriré Lo bailamos Amor Amor Regresa pronto Y aquí Te esperaré Amor 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 Me vuelvo loco Besando Tu querer Es tu querer Es tu querer Si duermes Y tú Ya no me encuentras Eso No dejes escuchar Esta canción Esa canción Que mi alma Por ti Ya la sufriendo Por ti Y pierdo Fui mi vida Sí, sí Sí, su amor Regresa procho Cumbia, 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 cumbia Corrientes las manos arriba, yo quiero ver palmas esta noche, corrientes, palmas, palmas, arriba, haciendo palmas, bien arriba, haciendo palmas, haciendo palmas, sigue, un salito por acá para todas las niñas, para la gente de seguridad, muchísimas gracias, sigue, y va a sonar, y dice más o menos, así. Chuchuada. Chuchuada. He sentido olvidar tu amor, y tratando de no recordarte nunca más, pero tú me robas a calma, es que ahora me sos más en ti, ahora me sos más en ti, y sabido que me equivoqué, sufrido por no perderte amor, reconozco, te trajo, es difícil aceptar aquello ya no es mía, Dice. Sentirás en ti, y solo llámate, yo sería de nuevo feliz, y tú me quisieras, sentirás en ti, y quisiera regresar, yo pagaría por mi vida, para que no se quiera, y ahora me sos más en ti, y ahora me sos más en ti, y sabido que me equivoqué, sufrido por no perderte amor, reconozco, te trajo, y ahora me sos más en ti, 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 Felicidades por haber llegado soltera Este 2015 Para Katy, Laura y Flor Si es Florencia Costa De extraño ¡Ey! 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 Solita para ganar el pepe Si quieres, se despega, no hay nada No se ama, se teña todo el corazón ¡Vamos! Si pido, pero si te pide la llama Que no hay alma, que no te deja una ilusión ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuánto tiempo tienes que pasar para que tú Que llegues a mi cama, se muere el corazón Fico alimentando de la esperanza y la ilusión Que tal vez su oportunidad sea una cruz millón Y intentar a la villa de llegar a conquistar Con esos desolos que a maderas que te da Lo más hermoso que Dios me pudo regalar ¡Eso! Daría todo porque fuera un reano más ¡Ricos amor! ¡Eso! 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 Un saludo para un amigo... ¡Willy! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bueno! Entendemos a la música de Caramachi Y a todos los amigos de Resistencia que se vinieron Y al kiojo a las 24 horas Vamos a seguir Comer ritmo, comer sabor Y dice más o menos Así He dejado atrás Eso Genaro de los chaques Sonando Y dice He dejado atrás Toda la escala He dejado atrás Sin san amor Aunque te haya amado Con mi corazón Vamos a contarnos Tuve que dejármelo En aquel arreglo He dejado atrás A los recuerdos Si He hecho creer en el amor Y aunque es imposible No olvidar su amor Su piel de suda En mi vida Dice He dejado atrás Lo que más quería Era un día Era un día Y en su cuerpo Descubrí Otras caricias Baila chuchuá Baila chuchuá Baila 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 chuchuá Baila chuchuá Baila 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 chuchuá Bueno Y va a sonar así Un, dos, tres Vamos Arriba Ahí está Para Chuchu Eso Para el maestro del huiro Para la gente de resistencia Que vino a tener aguante Un día te dijo te quiero Un día te acepto mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Sol, sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sé cual fue mi error Y en cada cosa que le daba Le di también mi corazón Y dice Que ahora ha cambiado mucho Porque me dice adiós Pero eso no se vale Que me lástimo Dice Que me devuelva el cielo Que me devuelva el cielo Sol, sol Ese retiro oculta Sin mi corazón ¡Vamos! 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 ¿Por qué me dejas llorando? ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo quisiera llorar ¿Qué lindo? ¿Por qué la gente que está mirando? A veces sabes que yo estoy solito Si tú quieres solo te escapas ¡Vamos! Si yo quisiera llorar ¿Qué lindo? Voy a lavarme en la cara Con la anima De ese amor bonito ¡Vamos! 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 Arrige Porque me dejas llorando Y yo quisiera llorar Bienito ¡Vamos! 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 Siento que en todo se escapa ¡Vamos! Y yo quisiera llorar Bienito ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba Chuchúa ¡Vamos! ¡Vamos! Todas las manitas Viene arriba para mi amigo Chuchu Olé, 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 olé ¿Dónde están los aplausos para mi amigazo? Acá fuertes los aplausos para él, claro que sí Maestro, ¿a vos qué te gusta tanto? Se cansó Se cansó Ah, estamos pilas Maestro, ahora te quiero ver Era solo un güey No me olvidaste, yo tiene mi alma más Y besarte como él estaba Y callarme para que no te amas No No me olvidaste, yo tiene mi alma más La noche ya, si ven en tu ser Puedo dejarme ver de mi señor pie Mi gana al pie Te invito a su voz, te vuelvo a escuchar Decide que ya no sé Si era solo un perigo No volviera dicho que me amabas Y besarme como me besaba No volviera dicho que me amabas Y besarme como me besaba No volviera dicho que me amabas Y besarme como me besaba No volviera No volviera Ponme las manos arriba, 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 arriba Sigue, sigue A ver, ponle los aplausos para Chuchua A ver, ponle los aplausos para Chuchua A ver, ponle los aplausos para Chuchua Oye, se lo descubro Oye, se lo siento No se lo descubro No se lo descubro Que enamora mi cantante al oído Al habla ese amor Amor Para los amigos del programa Es lo que hay Veo Cien Todas las manitos bien arriba, arriba, arriba Los saltinos levantando las manos arriba esta noche ¡Ey! ¡Voy a tierno! ¡Tudo! ¡Arosado! ¡Así suavecito! ¡Dice! En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar hasta el final Por volverme a este país Y a mi lado siempre caminar ¡Dice! Cante, te diré y sonríe cualvado Pero aún así Así me equivoqué Pues, solo con el ignore Que el canto ayuda más a él ¡Monte casero presente! ¡Ven dame! ¡Ven dame! Mañana, cuando el sol se despierta, donde contarlas le pone que nuestro amor, no ha vuelto Buenas noches, bueno, así nos estamos viendo ¡Rigón! ¡Cieja! ¡Sol! Con este tema lo estamos despidiendo a todos ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad Gracias por confiar en la música de Gerardo y los Cháquez Simplemente en el Facebook, Gerardo y los Cháquez están amigazos, le dan un me gusta Y seguimos, ¿sí? Vamos a amarle a los dos Oye, hermano, sé que sales con ella Oye, hermano, sé que sales con ella Con ella Que cuando yo lo hizo Te extraño Tú le acarichas y besas Que le prometes mil cosas Cosas que yo no he de darle Dinero Le pido que ya tú le haces Dime tú que me confesas Dime tú que me confesas Mira, hermano 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 Atene ese hombre Hombre Son Cuando la tengo en mis brazos Si mire le dice tu nombre Y yo no quiero perderla Con mucho tiempo, la llores Tal vez se pares Cuando bruto Mi esposa Voy a proponerte Vamos a amarle a los dos Y a qué lágrima no fuese Vamos a amarle a los dos Nosotros son El mejor tener un pedacito de su alma Dice El mejor compartirnos ese amor A perderla toda Pues sos ese amor manda Vamos a amarle a los dos Los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarle a los dos Muchísimas gracias Yo no sigo a la querela Vamos a amarle a los dos Nosotros son Los dos Muchísimas gracias Chao Chao Vamos a amarle a los dos Vamos a amarle a los dos Lejos estás cada día más Toma Un, dos, tres, y seis Lejos estás, cada día más Y no aguanto más y frío No se vos, caí mi amor Y me quedes en dolor Vivo en felices Tu y yo Pase a eternidad Y hoy de mis ojos Y te quedes caer Porque cerca de mi son Quiero que vuelcas Todo, todo Porque me vuelvo Y en momento de ser Tuve de saber Que sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Mi amor Que Dios bendiga a todos ustedes Gracias por la buena onda Se fue Se fue Se fue include en el corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!